Están pasando los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme en la bebida Cada quien vive a su modo Yo te brindo mi alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sí dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien nos da la vida Y él no la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Y eso es cierto Poquita cerrada no entran foscas Porque el karma está a la vuelta Mis compadres Así no va Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien nos da la vida Y él no la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Ay, Amalia